Los narcotraficantes se han hecho más selectivos y buscan el máximo poder en su armamento. Los reportes oficiales del gobierno de Estados Unidos y de la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego de ese país revelan que los cárteles mexicanos en los últimos años buscan tener armamento de más alto poder y 70% de su potencia de fuego tiene su origen en esa nación. En el actual sexenio y hasta junio de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional incautó al crimen organizado 19.848 unidades, de las cuales 13.214 son armas largas y 6.634 cortas, todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Expertos consultados en Estados Unidos y México advierten que los narcotraficantes se han hecho más selectivos y buscan el máximo poder en su arsenal. Casi 60% del que adquieren, según la base de datos de la ATF, son armas calibre .223, una versión civil del M16 del Ejército de Estados Unidos y el 7.62 del AK-47 o los llamados cuernos de chivo. Durante los últimos 10 años, los cárteles del narcotráfico de México se han abastecido de armamento reservado de las Fuerzas Armadas. La base de la ATF detalla que de los 2.921 registros de las aseguradas en México vendidas entre 2006 y 2010 y que fueron rastreadas por el gobierno estadounidense, 33% corresponde al calibre .223 y 26% al calibre 7.62. De las armas que son recuperadas en México que provienen de Estados Unidos, 25% son manufacturadas en otros países, principalmente en Rumanía. Así revela un reporte conjunto del Centro de Políticas de Violencia, BPC, y la Oficina de Latinoamérica en Washington, WOLA por sus siglas en inglés. Los investigadores de WOLA y la BPC encontraron que entre 2009 y 2014, de un total de 104.850 armas recuperadas en México y rastreadas por la ATF, 78.684, es decir, el 70%, fueron identificadas con origen en Estados Unidos, pero 25% manufacturadas en otros países, como el cuerno de chivo AK-47 de Rumanía. Los traficantes de armas y las organizaciones mexicanas se han hecho más selectivos en el armamento que adquieren. Su meta es la compra al mayoreo del máximo poder. Estos rifles son baratos, fiables y son las armas preferidas por traficantes de drogas en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos podría ser más difícil y costoso para los criminales comprar estas armas letales, declaraba la directora legislativa del Centro de Políticas de Violencia, con sede en Washington. En 2004, de ese país, canceló la Ley de Prohibición de Armas de Asalto o Ley de Control de Armas, que data de 1968, la cual restringía las importaciones de armas de grueso calibre a ese país, con lo que reinició su compra. Clay Bux, coautor del reporte sobre las armas y oficial del programa de WOLA, expresó, El flujo de estas armas de fabricación extranjera hacia las manos de cárteles de la droga en México representa una gran amenaza para la seguridad. En operaciones en contra del crimen organizado, tan solo la Secretaría de la Defensa Nacional ha reportado en sus informes que entre 2006 y junio de 2015 suman 16.177.653 los cartuchos decomisados, la mayoría de calibre de uso reservado para las Fuerzas Armadas. Es evidente que los cárteles tienen armas bastante pesadas. Ejemplo de eso son las incautaciones de las autoridades mexicanas, lo que a veces emplean en sus tiroteos y su capacidad. Fue muy notoria en Jalisco en mayo de 2015 al derribar un helicóptero. Los cárteles dicen que fueron cuatro. Así indicó Adam Iscon, coordinador principal del programa de políticas de seguridad regional de UOLA. La base de datos de la ATF revela que en el caso de México, las armas aseguradas calibre .223 corresponden en gran parte a la AR-15, una versión civil de la M-16 del Ejército de Estados Unidos con un cargador con capacidad para 30 balas que permite al tirador disparar una ronda de 30 municiones en menos de un minuto. La Roman Kugir 7.62 de Rumanía corresponde a las versiones de la AK-47 importadas a Estados Unidos y una vez en territorio estadounidense son convertidas a una versión militar con cargadores para 30 tiros. Estas son las que predominan en México. Los grupos criminales mexicanos han venido importando armas ya sea de Estados Unidos, Centroamérica o Asia, aumentando mucho su capacidad para enfrentar al Ejército de igual a igual, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Colombia. La importación, explicó, va en proporción de los cárteles. Los nuevos, o que buscan consolidarse como el de Jalisco Nueva Generación, que requieren expandirse, necesitan armas muy sofisticadas, de guerra, para enfrentar al Ejército y sus rivales con el fin de vencerlos. Las organizaciones grandes no requieren de ese alarde de capacidad de fuego. Hace siete años, decía Edgardo Buscaglia, anuncié que los cárteles del narcotráfico iban a empezar a derribar aviones y helicópteros, iban a expandir su capacidad logística a un nivel tal que se iban a enfrentar cada vez más a un nivel igual con el gobierno federal y en esto estamos el día de hoy. Gerardo Rodríguez, especialista en Seguridad Nacional y Terrorismo, indicó que el crimen organizado en México comenzó a armarse en la década de los 90. Y el gobierno está preparado para enfrentar este problema. La capacidad del gobierno es mucho mayor a la delincuencia organizada, pero esto también se ha generado producto del aumento de las capacidades de artillería del crimen organizado. Eduardo Vázquez, asesor del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aseguró que el armamento lo adquieren las organizaciones del crimen organizado de México en países como Europa, África, Asia, Centroamérica, pero principalmente de Estados Unidos. La Sedena revela en su informe estadístico de operaciones en contra del crimen organizado que durante el actual sexenio el número de armas aseguradas es de 19.848, de las cuales 13.214 son armas largas y 6.634 cortas. Todas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que en el sexenio anterior se incautaron 125.717 armas. Es decir, vamos por muchas menos con este sexenio. Reportes de la Policía Federal indican que de 17.926 armas incautadas en los últimos seis años, más de 7.000 fueron analizadas y se determinó que se manufacturaron en 33 ciudades del continente americano, algunas ciudades de África, Asia, Europa y Oceanía. Solo cuatro de cada diez armas han podido ser ubicadas por fabricante. Las mayores incautaciones han sido en los estados de Chihuahua, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, el Estado de México, Sonora y Nuevo León, con un arsenal que incluye rifles Barrett calibre 50 que son antiaéreas y con capacidad para penetrar blindaje. Reportes de la PGR indican que de 44.153 armas largas y cortas aseguradas entre 2010 y 2014, no existen registros específicos de su origen o fabricación. De 29.000 armas de fuego, incluyendo ametralladoras, tampoco. El Ejército ha hecho varios decomisos. 19.848 armas han sido decomisadas por la Sedena en el actual sexenio. Todas las unidades incautadas, decíamos, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 70% del arsenal recuperado entre 2009 y 2014 proviene de Estados Unidos. Cuatro unidades requisadas de cada diez son ubicadas por fabricante. De acuerdo con la Policía Federal, éstas se producen en 33 ciudades.